Un placer estar con ustedes otra vez, estaba hablando con algunas personas de aquí de la iglesia y ya ha sido como cuatro años, yo creo que fue la última vez que vinimos, pero realmente muy bendecidos y contentos Hola, que gusto estar aquí con ustedes, siempre una bendición poder acompañarles en Maywood de verdad que, aunque hemos viajado por muchos lugares, ustedes son una de las iglesias consentidas en nuestro corazón y de verdad se los decimos, estamos bien contentos de estar aquí ¿Alguien nos podría ayudar a mover el púlpito por favor? Nos cierren el favor, que traemos todos los textos en la pantalla, así que vamos a disfrutar donde guste Muchas gracias, para los que no nos conocen somos Peter y Lili, tenemos ya 12 años de casados No están agradecidos porque el Señor está a su lado No están agradecidos porque hoy salió a la calle y no lo agarró la migra Gloria a su nombre, ya ves, Él está contigo Él no te deja ni te desampara, Él está a tu lado ¿Por qué no volteas con el que tienes al lado? Dile, ¿sabes qué? Tú eres una persona bien bendecida porque tienes al Señor Dile al que tienes al lado ahí en este momento Cuando camino por las calles Y medito en tus promesas y yo te creo Con ese sol de primavera, cuando los árboles verdean, yo te veo Cuando la brisa me refresca y me abraza tu presencia, yo te siento Es que tú estás a mi lado Y a donde quiera que yo vaya me acompañas, tú mi dueño Se llama Jesús Y si me faltas tú, y tú, y tú, me faltaría la vida Y si me faltas tú, y tú, y tú, mi alma estaría vacía Me acobijaste con tu calor, cambiaste mi destino Y si me faltas tú, y tú, y tú, te haría yo sin tu cariño Le diste fuerza a mi corazón Es en mi Jesucristo ¡Eso! ¡Sí, Señor! Dale ese fuerte aplauso a nuestro compañero Porque Él es maravilloso Porque Él es grandioso Él está contigo y conmigo En las buenas, en las malas Levantando tu familia Tu iglesia Gracias, papacito, te amamos Mándale ese besito y dile Papacito, te amamos Agradecele porque Él está contigo Con un suspiro y una vela Cuando clamaba por mis venas Ay, intentabas Porque en las buenas y en las malas Siempre me has dado la palabra Que necesitaba Contigo yo no pierdo nada Tú esperes, tú es la lombrera De cada mañana Es que tú estás a mi lado Y a donde quiera que yo vaya Me acompaña tu mirada Y si me faltas tú Y tú, y tú, y tú Me faltaría vida Y si me faltas tú Y tú, y tú ¿Qué haré yo sin tu cariño? Mi alma estaría vacía Mi alma estaría vacía Ese es mi Jesucristo Le diste fuerza a mi corazón Ese es mi Jesucristo El fuerte aplauso al Rey de Reyes En este momento Sí, buenas tardes ¿Qué pasó, mamita? ¿Cómo estás? No, extrañándote, mamacita Sí, todo bien, gracias a Dios Oye, cómo extraño Tus enchiladas, mamacita Me estaba acordando En la mañana Y dije yo Ay, cómo quisiera Que mi madre me hiciera Unas enchiladas Tú eres la mejor cocinera Del mundo, mamita Sí, pues no me vayas a invitar Ok A las 8 Ándale Me parece re bien Ok Ok, mamita Te quiero mucho, eh Ven, mi amor Quiero platicar contigo Mira, que ni se te ocurra tocarme Oye, ¿qué te pasa? Ay, sí, ya se te olvidó Oye, qué carácter tienes Mujer, ¿qué van a decir Todos los hermanos de mi? Qué carácter Igualita tu madre Pues que te conozcan aquí también Bien, me lo dijo mi papacito No te cases, hijito Pero ahí voy de burro, cabezón Mira, nada más Que ya no la soporto Ay, ni yo tampoco te aguanto Dame un poquito más, te beso Que vos seas bonito, por favor Ay, 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 ay Hoy te levantaste, mal genio Tu carácter no lo entiendo Dime, mi amor ¿Qué te echo yo si te quiero tanto? Me dejaste malo de mi suegra ¿Qué te pasa? No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas No, 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 no Ay, ay, amor Ay, amor Ay, amor Señor Por favor Que yo soy yo Que hay que tener el corazón Sí, señor Por favor Ay, amor Ay, amor Señor Por favor No te acuerdas Que busque el corazón Ay, ay, ay ¿Saben una cosa? Yo soy muy buen esposo No, no, mira, no me interrumpas Que estoy hablando Clancho la ropa Lavo los baños Aspiro la casa Cocino Cuido los niños Señor Bendícenos en el... No Es la primera vez Que me haces malo No sé, mi amor No soy un santo No olvíralo Perdóname Que estoy hablando No, no, no me interrumpas No, 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 no 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 Ay, amor Bien, ay, amor Señor Por favor Por favor Yo caí en el mundo Ay, amor Señor tu amor, Señor tu amor, trae el ángel de este corazón Ay, 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 ay La Biblia dice que cada uno como el otro siempre buscando a quien devorar Ese es Satanás que quiere destruir tu familia, tu patrimonio, tus hijos, tu vida Pero alguien pagó precio en la cruz para darnos vida y vida en abundancia De un fuerte aplauso al Señor, gracias Señor Jesús Señor, por favor, quita el orgullo que hay en mi corazón Ay, amor, ay, amor Señor, por favor, dame la paz que buscas en mi corazón Ay, amor, ay, amor Señor, por favor, quita el orgullo que hay en mi corazón Ay, amor, ay, amor Señor, por favor, dame la paz que buscas en mi corazón Ay, amor Dale un fuerte aplauso al Señor porque nuestra vida no va a ser destruida Nuestra vida cada día va a ser más bendecida porque Él está a nuestro lado Y hay que ponerle ritmo a nuestra vida Porque Él nos ponemos de pie en este momento y nos ayuda así con sus palmitas Venga, hay que ponerle ritmo Un poquito más de música al monitor, por favor Y esto dice así Voy a ponerle ritmo a mi vida Voy a ponerle ritmo a mi vida A ver, cante con nosotros Voy a ponerle ritmo a mi vida Voy a ponerle ritmo a mi vida Voy a ponerle ritmo a mi vida Grito de tanta alegría Estamos con Peter Pellini, la pareja del amor Con este ritmo que nos acogió Cantando, bailando, alabando a Salvador Celebrando de gozo por la vida que nos dio El ritmo del amor El ritmo del amor El ritmo del amor Que llega en el corazón El ritmo del amor El ritmo del amor El ritmo del amor Que llega en el corazón Voy a ponerle ritmo a mi vida Voy a ponerle ritmo a mi vida Voy a ponerle ritmo a mi vida Salto de tanta alegría Voy a ponerle ritmo a mi vida Voy a ponerle ritmo a mi vida Voy a ponerle ritmo a mi vida Grito de tanta alegría Es que Jesús es un chile, otra racha El ritmo del amor, el ritmo del amor, el ritmo del amor que llena el corazón Voy a ponerle ritmo a mi vida, voy a ponerle ritmo a mi vida, voy a ponerle ritmo a mi vida Salto de tanta alegría, voy a ponerle ritmo a mi vida, voy a ponerle ritmo a mi vida Grito de tanta alegría Viviendo romance divino, una tímida con Dios rompiendo cadenas, el rol liberó Cambiando, sanando y dando la aflicción, el precio del pecado por su vida El ritmo del amor, el ritmo del amor, el ritmo del amor que llena el corazón El ritmo del amor, el ritmo del amor, el ritmo del amor que llena el corazón Yo quiero verte, saludes a la persona que tienes ahí al lado Y dile bienvenido, me gusta verte, gracias porque estás aquí Al de atrás también, eres una persona bendecida Al de enfrente también, saludos Voy a ponerle ritmo a mi vida, voy a ponerle ritmo a mi vida Voy a ponerle ritmo a mi vida, salto, grito, 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 grito El ritmo del amor, el ritmo del amor, el ritmo del amor que llena el corazón Dice, voy a ponerle ritmo a mi vida, voy a ponerle ritmo a mi vida, voy a ponerle ritmo a mi vida, salto de tanta alegría Voy a ponerle ritmo a mi vida, voy a ponerle ritmo a mi vida, voy a ponerle ritmo a mi vida, salto de tanta alegría Gracias señor porque podemos tener tu ritmo en nuestra vida Tome su asiento por favor Lili, me enteré que te casaste pero supe que Peter es muy mujeriego, súper flojo y muy trasnochador Pero bueno, ojalá que te vaya muy bien No me importa lo que diga No me importa tu pasado Si Dios ya te ha perdonado Y ha mirado tus pecados Quiero estar siempre atrás Caminemos de la mano Dios se dejara cruzarte Se murió para salvarte Cristo está a nuestro lado Pues esta es una historia de amor Una historia de amor Una historia Pues esta es una historia de amor Una historia de amor Dulce historia Si el Señor El dolor se desvanece Te agradezco lo que dices Agradezco tus palabras Desde que Él tocó mi vida Ha sanado las heridas Ha llegado el momento Levantemos hoy Levantemos hoy Levantemos hoy el vuelo No hacen falta mil palabras Para decirte Para decirte Lo que siento Cristo es nuestro sustento Es que esta es una historia de amor Una historia de amor Una historia Pues esta es una historia de amor Una historia de amor Dulce historia Si el Señor Si el Señor está en la mente El dolor se desvanece Caminar alegremente Y mirarnos a la frente Porque Dios está presente Es que esta es una historia Pues esta es una historia de amor Una historia de amor Dulce historia Si el Señor está en la mente El dolor se desvanece Caminar alegremente Y mirarnos a la frente Porque Dios está presente Él está presente aquí en este lugar En tu vida y en la mía Gracias Señor Porque has traído Una historia de amor En cada familia de aquí de Mayweb Bueno ahora les queremos presentar A Jordanito Muchos lo conocieron Yo creo que tenía unos dos añitos Ya tiene cinco años Es nuestro varoncito Y estamos muy felices con su vida Él es un niño muy alegre Y tenemos a Kiara A ella sí la van a conocer Tiene dos añitos Y es una princesa muy hermosa Muy bendecidos por la vida De estos dos frutos Que nos ha dado Dios Y deseamos que Dios bendiga A su familia Ay que bendición poder tener hijos ¿Cuántos tienen hijos aquí? Amén Están agradecidos por sus hijos Quiero decirte que el tema del día de hoy Se llama Romance Divino ¿Cómo puedo vivir un romance En este 2011 Donde la vida está tan acelerada Donde los divorcios cada día Se ven más dentro de la iglesia Porque ya no hay diferencia Dentro de la iglesia como afuera En la cuestión de separación En el matrimonio En la cuestión de separación De padres con los hijos Hijos con padres Entre hermanos carnales Cada día más odiándose Y no llevándose y no llevándose bien ¿Qué está pasando con nosotros? Quiero decirte que la Biblia Dice que tú y yo Debemos de ser Hacedores de su palabra Tenemos que ser conocedores Pero también Hacedores ¿Verdad? Porque es importante Poner en práctica Lo que la Biblia nos dice Y quiero decirles que yo La conocí a Lilia Allá en Monterrey, Nuevo León México ¿Hay alguno de Monterrey Aquí por cierto? Bueno hay como dos Qué bueno que son poquitos Porque son recodos Esos Ay qué pasó No es cierto Un abrazo mi gente de Monterrey Los queremos mucho Y quiero decirte Que la conocí en la universidad Yo dije Yo quiero pasar el resto De mis días Con esta princesa No me quiero separar Un solo segundo De mi vida Pero nomás nos casamos Un día me levanté Y lo primero que dije Ay Dios mío ¿Qué le pasó a mi suegra? No es Lili Igualitas, igualitas Ya no la aguantaba Ni la soportaba más Ni ella, a mí tampoco Empezamos a tener tantos problemas Quiero decirte que Yo me involucré Con una mujer en el trabajo Y nuestra relación se acabó Decidimos separarnos Pero un día Encontramos al romántico De románticos A Jesucristo El que viene a darte vida Y vida en abundancia ¿Verdad que sí? Él es el secreto Para la unidad en la familia ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque el enemigo Quiere venir a destruir Las dos instituciones Que Dios estableció Número uno La familia Número dos La iglesia Porque tú y yo somos La familia Y somos la iglesia ¿Te das cuenta? Los ataques Del enemigo Son directamente Hacia ti Tu matrimonio Tus hijos Tus planes Tus sueños Tus finanzas Tu salud Pero quiero decirte Que también hay buenas noticias Porque el Espíritu Santo Trabaja 24 horas al día Por ti y por mí Para darnos paz Gozo Alegría ¿Verdad? Y llenarnos de vida ¿Sabes una cosa? Todos los que estamos aquí Tenemos un círculo de personas A nuestro alrededor Empieza en casa Con papá, mamá Hijos, tíos Primos, abuelos Etcétera Cuando vas al trabajo Dios te pone ciertas personas Vas a la escuela Dios te pone ciertas personas Al lado Vienes a la iglesia Y aquí estamos unidos Por la sangre de Cristo En este grupo Pues está más grande ¿Verdad? Pero en cada círculo de personas Hay uno o dos Que nos caen gordos O gordas Hay aquellas personas Que no nos cae bien Sí Hay personas que nos han lastimado Hay personas que nos han dañado Hay personas que te han hablado Mal con la boca Y han dañado tu corazón Hay personas que te han golpeado Puede ser Hay personas que te han abusado Físicamente Sexualmente Mentalmente Y sabes una cosa A veces hay daños En nuestro corazón Por años Hay personas que guardan Rencores en su corazón Por ciertas personas Que le hicieron daño A lo mejor ese marido Te dejó A lo mejor tu esposa Te dejó A lo mejor tus hijos No te quieren hablar A lo mejor tu hermano Tu hermana carnal No se quiere llevar contigo Y sabes que Hay dolores Sin embargo Dice la Biblia Que tú y yo Debemos amar aún A nuestros Enemigos ¿Cómo puedo vivir yo Y recibir esa bendición Que tiene Dios Para mí en este 2011? ¿Cuántos creen Que Dios quiere bendecirte En este 2011? ¿Crees que Dios Tiene grandes cosas para ti? Para tu futuro Para tus planes Para tus sueños Sabes que Dios Tiene grandes cosas para ti Tú y yo necesitamos Mantener ese círculo De personas Que Dios nos ha puesto al lado Unidos Y voy a decirles por qué Porque hay tres secretos Para vivir un romance divino Y voy a empezar Con el secreto número uno Para vivir un romance divino Tú y yo necesitamos Tener sabiduría El que es sabio Es una persona Que administra mejor su casa Es un mejor esposo Y esposa Mejores padres Mejores hijos Mejores estudiantes Somos mejores empleados Somos mejores ciudadanos Cuando hay sabiduría El que es sabio Administra Sus finanzas Con sabiduría Sabe en dónde sembrar La casa de Dios Porque ahí es tierra fértil El que es sabio Administra mejor su cuerpo El templo del Espíritu Santo Ya deja de ir a Burger King Y a los tacos de la esquina Cuida mejor lo que le mete al cuerpo ¿Por qué? Porque hay sabiduría El que es sabio Es un mejor Hijo Somos mejor todo Porque hay sabiduría ¿Dónde puedo encontrar ese secreto? Fíjate lo que dice la Biblia El temor del Señor Es el principio del conocimiento Los necios Desprecian la sabiduría Y la disciplina ¿Sabes que tú y yo? Definitivamente Necesitamos el temor de Dios Hay muchos jóvenes Y jovencitas Que están aquí También algunos adultos solteros ¿Cuántos hay solteros aquí? Levante la mano Todos los solteros Por favor Si no levanta la mano Nadie va a saber que está disponible Por cierto Quiero decirles que Lili y yo Hemos sido bendecidos Con tener un programa De televisión en Almavisión Que sale todos los martes A las cinco y media de la tarde Todos los martes Cinco y media de la tarde Y estamos haciendo Un show Donde vamos a unir A solteros cristianos De todas las edades Y el programa Usted lo puede ver Todos los martes Y también se repite A diferentes horarios Pero a partir de febrero Queremos empezar A empezar a hacer match A ciertos cristianos ¿Verdad? Solteros Y adultos De cualquier edad Así que Lo invitamos a que visite Nuestra página web RomanceDivino.com Nos mande un email Porque vamos a empezar A hacer match A personas Y vamos a tenerlos en el programa ¿Ok? Acuérdense RomanceDivino.com Alguno de por allá atrás dice Ay le voy a decir A mi tía Juanita Tiene 68 años Y nunca se casó ¿Verdad? Quiero decirte una cosa ¿De qué estamos? Ah de los solteros ¿Verdad? Solteros y solteras Yo sé que Muchas de las mujeres Y muchos de los hombres Que están aquí Siempre están soñando Con que venga Esa persona especial A su vida Quiero decirte que Cuando Lili y yo salimos Siempre en nuestras presentaciones Siempre tenemos una mesita Con ventas allá afuera Por si no sabían Hoy vamos a tener una ¿Eh? Y quiero decirte que Siempre se acercan las chavas Especialmente las chicas Porque ustedes las chicas Desde que son pequeñas Están soñando Con un príncipe azul Que llegue a su vida Muchas de ustedes Ya se casaron Y el príncipe azul Nunca llegó Y sabes una cosa Se acercan las chavas Y los chavos con Lili Y conmigo Y especialmente las chavas Dicen Ay Lili Se ve que tú y el Peter Cómo están enamorados Yo también quisiera estar enamorada Así igual que tú Y Lili les dice Oye no viste todos los chavos Y las chavas que están ahí Levantaron la mano En la iglesia Y dicen las chicas ¿Qué? Los de la iglesia No hombre están re feos A mí me gustan Los de la high school Los del college Y los chavos dicen lo mismo Y quiero decirte Que dicen que El 75% de los jóvenes Dentro de la iglesia No les atraen Los de la iglesia Les atraen más Los de afuera Que los de dentro de la iglesia ¿Sabes una cosa? ¿Y sabes qué? Si te das cuenta El proceso ha sido acelerado En el divorcio Dentro de la iglesia ¿Sabes por qué? Porque la Biblia Nos ha enseñado Y nos ha dicho No os unáis En yugo desigual Y es lo primero Que van a hacer los jóvenes ¿Y sabes una cosa? Yo quiero invitarte A que tú analices Pienses bien Yo sé que las chicas Que están aquí Sueñan Y piensan Señor Mándame uno Que esté guapísimo Padre Que sea millonario Y que te ame a ti Señor ¿Verdad? Si lo anhelas En tu corazón ¿Para qué más Que la verdad? Y los chavos También igual Piensan Dicen Señor Mándame una por favor Así que parezca modelo Padre Pero que tenga papeles Para que me los arregle Señor También ¿Verdad? Y entonces quiero decirte Que los chavos Y las chavas Tienen que buscar Dentro de la iglesia Busca a alguien Y quiero decirte Más que buscar Pídele al Señor Con todo tu corazón Que te abra Esos ojos espirituales Para que puedas ver Más allá De lo físico Y ver el corazón ¿Sabes una cosa? Yo quiero invitar A que no se dejen Impresionar los chavos Con esa primera chava Que te pasa enfrente Porque trae los pantalones Más apretadotes O el escote Más hasta acá abajo Porque a los hombres Todo nos entra por aquí Pero las chicas también Se dejan impresionar Con el primero Que les pasa enfrente Ya porque trae un carrillo Hay más o menos Que se lo prestó su tío ¿Y qué dicen ellas? He's got a car O porque lo ves Muy a la moda Con un sombrerito Así de lado Otros con el pantalón Hasta acá Y el calzón Hasta acá arriba ¿Si los han visto? ¿Y qué dicen Las chavas Cuando lo ven? He's so cute Chicas yo quiero decirles algo Y chicos también Solteros y solteras Hay algo que tú tienes que hacer Y es La primera pregunta Cuando te guste alguien es ¿Será que esa chica Será que ese chavo Ama a Dios? Esa es la primera pregunta Si hay temor de Dios Dentro de su corazón ¿Verdad? Porque Buscad primeramente El reino de Dios Su justicia Y todo lo demás Vendrá por añadidura Busca siempre a alguien Recuerda esto Alguien que tenga temor Por Dios Eso es súper importante En el matrimonio Porque de por sí El matrimonio no es nada fácil ¿Verdad que sí? Esposos y esposas Hoy tuvimos una clase preciosa ¿Verdad que sí? Onde estuvieron varios matrimonios ¿Verdad? Levante la mano Todos los matrimonios Que estuvieron Pútele pastor Para que corra Todos los demás No, no es cierto Los queremos invitar A los que no asistieron A la clase de matrimonios Que vengan por favor Parece que cada domingo La van a tener ¿Verdad? Importantísimo Siembre en su matrimonio Edifique su matrimonio Porque es El núcleo de la sociedad Y de la iglesia Ok Entonces estamos diciendo Acerca de la sabiduría Papá, mamá Abuelo, abuela Tío y tía Tú que estás aquí Tú y yo necesitamos algo En nuestra vida En este 2011 Y es a Dios mismo En nuestra vida Ponlo a Él en primer lugar Cada mañana con Televantes Búscalo a Él En su presencia Cuando vayas al trabajo Vayas manejando en el freeway Pon la predicación De tu pastor Del domingo pasado Pon un disco De Peter y Lily Que va a bendecir tu vida también Ya deja de escuchar El piolín por la mañana Señor por favor Hay muchos que así lo acostumbran ¿Sabes qué? Pon a Dios en primer lugar Paso número dos Para vivir un romance divino Tú y yo necesitamos Vivir enamorados El amor es tan importante Dice la Biblia Que el que no ama No conoce a Dios Tú puedes venir a la iglesia Estar siendo a lo mejor Sirviendo en la iglesia Diezmando en la iglesia Es más dar conferencias Traer a gente A que venga a la iglesia Pero si no hay amor ¿Qué pasa? Que nada no sirve Primera de Corintios 13 Lo dice Si yo hablase lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal Que resuena O símbolo que retiño O sea Pum Puro ruido Estás haciendo No estás haciendo nada Si tienes don Hasta de profecía Para bendecir a los demás Pero no hay amor No te sirve de nada Dice que si tú entregas Tu cuerpo para ser quemado Y no hay amor Nada es Y luego al final Y luego al final del capítulo De 1 Corintios 13 Dice ahora permanecen tres La fe, la esperanza Y el amor Y tú crees que es importante La fe Claro que sí Porque sin fe Es imposible agradar a Dios Es importante la esperanza Por supuesto Pablo no lo dice ¿Verdad? Que sigamos en esa esperanza En Cristo Jesús Que viene por su iglesia Pero cuál es el más importante De estos tres Fe, esperanza y amor El amor ¿Por qué? Porque Dios es amor Yo quiero descubrir El secreto del amor En estos dos mandamientos Que está a continuación El número uno es Mateo 22, 37 Dice así Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu ser Y con toda tu mente Tú y yo tenemos que poner A Dios en primer lugar Y amarlo con todas nuestras fuerzas El segundo secreto Está en Mateo 22, 39 Dice Ama a tu prójimo ¿Cómo? Como a ti mismo Aquí está el secreto Para poder Encontrar el verdadero amor Hay que amarlo a él Después Amar ¿A quién? A tu prójimo O a ti mismo Pero quiero hacerte una pregunta ¿Cómo puedes amar A tu prójimo Si no te amas a ti mismo? Quiero decirte que Muchas de las personas Que estamos aquí A veces hemos sufrido De que nos sentimos Feos, feas, inútiles Que no servimos para nada Que no te gusta Tu cuerpo, tu cara Tu nariz, tus orejas La panza, las piernas Yo no sé Hay alguien aquí así Yo sé que sí Porque a mí me pasaba eso Yo siempre me andaba Quejando de mi persona Tenía 15 años Y algo me pasó Di fruto Me llené de granos En la cara Y quiero decirte que Yo me veía y decía ¿Por qué estoy tan feo? Y sabes una cosa El que se queja De su persona Se está quejando Contra Dios Porque le estás diciendo A Dios Tú no sabes hacer las cosas Porque te equivocaste Conmigo Y Dios no se ha equivocado Con ninguno de los que Estamos aquí Ni tampoco contigo Que estás ahí en el internet Viendo Por medio de la página Iglesia de Maywood Punto com ¿Verdad? Visítanos cada ¿Domingo pastor? Cada domingo Fuerte aplauso Para los que están en Facebook Y en el internet Quiero decirte que Ah nos estamos quejando ¿Verdad? Cuando te quejas Contra Dios Te estás quejando Contra Él Estás diciendo Tú no sabes hacer las cosas Porque te equivocaste conmigo Y Dios no se ha equivocado Con ninguno de los que Estamos aquí Con nadie Tú eres una belleza Voltea con el que está al lado Y dile ¿Sabes qué? Soy una belleza I'm a beauty Dile el que está al lado Ahora voltea con el otro Del otro lado Dile ¿O escuchaste? I'm a beauty Ahora voltea con el que Tienes al lado Ponle la mano del hombre Dile ¿Sabes qué? You too Tú también eres una belleza Eres una guapura Dígale el que tiene al lado Porque Dios no se ha equivocado Dice la Biblia Que Dios nos ha creado A su imagen ¿Verdad? A su semejanza O sea eso quiere decir Que tú estás equipado Con dones Talentos Con sueños Con amor Con perdón Con misericordia Y gracia Todo eso Dios te ha dado Tú eres una persona Con mucho talento Quiero decirte Porque tú eres hijo Del Rey de Reyes Señor de señores ¿Sí? Así es Entonces tú y yo Debemos de levantarnos Con una actitud De poder Amarnos a nosotros mismos Para amar a los demás No estoy hablando De egoísmo No estoy hablando De que solo yo Estoy hablando De que cada vez Que te veas en el espejo Digas Padre Gracias por esta belleza Que has hecho Señor Y te das un besote A ti mismo Y luego empiézate A decir cosas buenas Sobre tu vida Porque si te das cuenta Especialmente a veces Las mujeres son así Yo no sé por qué ¿Verdad? Siempre se están criticando Ellas mismas Generalmente Te estás criticando Ay ahora sí Se me sale Toda la lonja En este vestido Y te criticas ¿Verdad? Y sabes una cosa Empieza a darte vida A tus palabras Vete en el espejo Y dice Señor Gracias por esta narizota Que tengo Padre Porque puedo respirar mejor Una vez que nos hemos levantado Con una actitud Positiva De aceptarnos Así como nos ha hecho El Padre Bellísimos Preciosos Quiero decirte Que ahora sí Vamos a hacer algo Que dijo Jesús Trata a los demás Como te gustaría Que te traten a ti ¿A cuántos de ustedes Les gusta que los traten bien? ¿Verdad que sí? ¿A cuántas de las esposas Que están aquí Les gustaría que ahorita Llegando a su casa Usted llegue ahí A su casa a comer Y va a empezar a cocinar Y él le diga No mi amor Descansa Yo te preparé La comida Siéntate mi reina ¿Te gustaría? ¿A cuántos de ustedes Les gustaría Que su esposa El día de mañana El lunes Venga usted Llegue a su recámara Y le tenga su Big screen TV De 56 pulgadas ¿Te gustaría varón? ¿A cuántos de los jóvenes Teenagers Que están aquí De 18 para abajo Levanten la mano Todos los de 18 para abajo Que tienen aquí A ver Hay varios ¿Cuántos les gustaría A ustedes Que su papá Y su mamá El día lunes Le dijera Ey, ¿sabes qué? We're going to the mall Escoge lo que quieras Yo pago el día de hoy Incluido iPhones And iPads Quiero decirte Que con la medida Que tú trates A los demás También te van a tratar El que siembra Escasamente Escasamente Cosechará Y no estoy hablando Nomás de finanzas Estoy hablando En todas las áreas De nuestra vida Estoy hablando También en el amor Todo lo que tú siembres Vas a cosechar Yo quiero invitarte Que de ahora en adelante Empieces a tratar A los demás Como te gustaría Que te traten Suegras y suegros Que están aquí No se me van a escapar Suegras y suegros Trata a tus nueras Y a tus nueros Que diga a tus yernos Como te hubiera gustado Que te trataran a ti Aquí hay muchas suegras Y muchos suegros Que ya han sido bautizados Pastor Pero en vinagre Siempre tienen una carota Siempre están enojados Suegras y suegros Usted sonría Póngale ritmo a su vida Como decía la canción El ritmo de Dios Cuando llegue ese joven Esa jovencita Su nuera Su nuero Y usted los ve Sonríales así Dígales todo feo Pero sonría Empiece a tratar A los demás Como te gustaría Que te traten Los mal encarados Del trabajo Empieza a tratarlos A esos Como te gustaría Que te traten a ti Esposa Yo sé que las esposas Aquí Más de una vez Se han quejado Y han dicho ¿Por qué será Que mi viejo Ya no es tan romántico Como antes? Antes me acuerdo Me traía unas rosas Me acuerdo Cuando nos conocimos Allá en Los Ángeles Me traía Una cartita Que decía I love you Se vino de mojado Pues que quieres Me acuerdo Cuando nos conocimos Caminábamos De la mano Íbamos allá A los callejones De Los Ángeles Íbamos De la mano Así A medio día Cuando el sol Está tan sabroso Y nos sudaba La mano Pero no la soltábamos Porque decíamos Son gotas de amor Las que escurren Por nuestras manos Ves que romántico Y ahora Que le pasó Al viejo ese Que ya no es romántico Esposa Quiero invitarte Que ya no te quejes más De ahora en adelante Cuando llegue ese hombre Del trabajo Recibelo así Vente papacito Mi amor Cariño Descansa aquí en el sofá Mi amor Relájate Mira Te preparé mi amor Una limonada Yo misma partí los limones Para que veas mi amor Mira mi amor Ven Te voy a dar un masajito En tus pies Le quitas sus zapatos Le das un masajito En sus pies Nomás te tapa la nariz Pero tú dale su masaje Y luego vienes Y le traes ese control remoto Que él tanto Amate mi amor Para que te entretengas un rato Ya para entonces Él se las vuelve La sospecha Dice Esta mujer de seguro Quiere que la lleve al mol O le compre algo Pero tú lo haces mujer Porque quieres caminar La segunda y la tercera milla A conquistar ese varón Porque todo lo que siembres Vas a cosechar Esposos Tú y yo deberíamos De ser los mas románticos Del mundo Los hijos de Dios Si tú que estás en la iglesia Deberías de ser mas romántico No los de las novelas No los de las películas Nosotros los hombres de Dios El año pasado fuimos a México D.F. y dimos una conferencia De matrimonios allá Y quiero decirte Que a la salida Se acercó Un hermano chilango Y me dijo No Peter Eso de ser romántico No es pa' mí Y luego me dijo No, pues es que Mi apacito Totán pone De mi amacita Puro golpe Y luego me dijo Las viejas son Pa' servir en la casa Pa' que hagan el quehacer Que planchen la ropa Que lo atiendan a uno Que coraje me da De ver a este hombre Por cierto No les he dicho Donde somos Verdad Mi esposa También es chilanga Del D.F. Pero es buena onda Su servidor Discúlpeme que lo diga Si quizá aquí Le voy a caer gordo A dos que tres Pero no puedo evitarlo Yo nací en Hollywood California Allá donde nacen Las estrellas Pero saben A donde me fueron A estrellar mis padres A Tangamandapio Michoacán Fíjense nada más Quiero decirte que Cuando yo vi a este hombre Empecé a hablarle De lo que la palabra Enseña acerca Del más romántico De los románticos Que es Jesucristo El que dio su vida Por su novia Por eso la escritura dice Esposos Amen a vuestras esposas Como Cristo Amó a quien A la iglesia Si hay un ejemplo Para nosotros Quiero decirte que Jesús si se casó Se casó con su novia Con la iglesia Y ahí está nuestro ejemplo Como te trata El Señor a ti No es romántico contigo No se preocupa Porque tu corazón Este en paz Sabes que si Él quiere suplir Todas tus necesidades Y las mías Tú y yo debemos De ser unos hombres románticos Porque cuando conocemos Un hombre y una mujer Y los vemos de esta manera ¿Qué es lo que piensas? Oh chiquitita Mi amor Preciosa Estás bellísima Mi amor Ay tú guapísimo Mi amor ¿Sabes qué? Te voy a construir Una casa allá En Beverly Hills Mi amor Yo lo sé Mira no tengo papeles Y gano cinco a la hora Pero Dios me va a bendecir Mi amor Vas a ver No me importa Contigo a donde sea Y yo contigo Mi reina Te amo Y los ves así Repegados todo el tiempo Cuando los ves así ¿Verdad? ¿Qué dices? Son novios Parece que cuando andamos De novios Entre más repegados Mejor Nomás nos casamos Entre más separados Mejor ¿Verdad? Yo quiero invitarlo A que usted sea un hombre romántico Fíjate que es lo que pasa Cuando llega Tú ves así Una pareja Y son novios Y vas de repente Al Walmart A la Curacao A no sé A uno de estos lugares De las Marquetas ¿Verdad? Y llegas ahí Y llega un automóvil Con toda la familia De la iglesia Y se baja uno El esposo Parece que vino Solo Agarra su carrito Al mandado Y se va caminando Así Mira Y ella Todavía En el parking lot En el estacionamiento Bajando a un chamaco Y luego bajando al otro Y luego bajando al otro Y luego bajando al otro Y luego bajando a la bebé Pues eran de Guatemala ¿Qué pensaba usted? ¿Verdad? Por cierto Hablando de Guatemala Mi hermano Eric Roberto Vino acá con ustedes ¿Verdad? Me estoy recordando Que me dijo Que les mandaba muchos saludos ¿Se acuerdan de Eric Roberto? ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de él? A ver Porque le voy a decir cuántos Los que no lo conocieron Es uno que canta así Ese es mi hermano ¿Verdad? Y entonces tú ves A esta familia de Guatemala ¿Verdad? Y los ves así Con toda su familia La pobre mujer Baja la pañalera El carrito El stroller Todo Y empieza a caminar Y uno de los chamacos Sale corriendo Espérate Un patojo Sale corriendo Espérate Te van a No veían mi hijo La pobre mujer Apenas si puede Y tú cuando lo ves ¿Qué dices? Ahora sí se cumple la profecía El burro por delante Y la pobre por atrás ¿Verdad que sí? Quiero decirte algo Por cierto Les decía lo de Guatemala Porque mi hermano Está casado con una chica De Guatemala No sé si vino por acá Mayra se llama Pero bueno Visítenos ahí Romanceedivino.com Esa es nuestra página web También ahí en el internet Que usted que está viendo Y quiero decirte que Cuando tú los ves A esta pareja así Dices ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No crees que debería De ser al revés? ¿No crees que debería De ser que cuando tú ves A unos chicos en la calle Y los ves así Despegados Digas Esos son novios Y están por casarse Y cuando los veas Repegadotes Digas Esos son esposos ¿No crees que debería De ser al revés? Papá y mamá ¿No te gustaría Que fuera así con tus hijos? ¿No te gustaría Que tus hijos Se andan de novios Entre más separados mejor? Y cuando se casen Entre más repegados mejor ¿Verdad que sí? Entonces hay que empezar A tratar a los demás Como nos gustaría Que nos traten Pero en adelante Cuando usted llegue ahí A la Curazao O al Walmart A donde llegue Mire, bájese inmediatamente Ese automóvil varón Abra su carrito Jondita del 86 Ábrele la puerta A esa mujer Ínquese así Y denle un besito En la mano La gente Que esté alrededor Se va a sacar ¿De dónde? Va a decir Que no estamos aquí En Maywood Hay románticos Aquí en Los Ángeles Otros van a venir Pasándome Lo que pasa es que Esos son los que Se congregan allá En la primera iglesia Bautista de Maywood Porque esos Si son hombres de Dios Esos si saben Cómo tratar a una mujer De verdad Esos si están Marcados por la sangre De Cristo Y son románticos De corazón Como su Padre Del cielo Tú y yo Debemos de ser románticos Varón Empiece a tratar A su esposa Como Cristo Trata A su novia Desvívase por ella Amela Conquístela Todos los días Porque es lo que Hace Jesús Contigo y conmigo Aunque no lo merezcamos ¿Sabes qué? Él nos está conquistando Todos los días Así que sea un hombre Romántico Trata a los demás Como le gustaría Que le traten a usted El paso número 3 Para vivir un romance divino Ahí se nos fue la imagen ¿Verdad? El paso número 3 Para vivir un romance divino Se llama Palabras de vida Palabras de vida No palabras de muerte Había una vez Una mamá Que todo el tiempo Le decía a su hijo Mira nomás Eres un burro cabezón Ven nomás Estas report cards Estas grados Que me estás trayendo Las calificaciones Eres el más burro De todos Burro cabezón Un día vino a la iglesia Y el pastor preguntó ¿Alguien tiene algún testimonio? La mujer sentada hasta atrás Levantó la mano Y dijo Pastor No podremos hacer Una vigilia de una semana Por este burro cabezón Que no aprende nada Pastor Lo avergonzaba Le decía Vas a terminar De cholo marihuana Igual que todos tus primos Era un niño De 10 años Pero sabes Que pasó Cuando llegó A ser un adulto Fue un burro cabezón Fue un drogadicto Cholo de la calle Porque eso le dijo Porque eso le dijo Su mamá Fíjate lo que dice Proverbios 18 21 Dice así La muerte Y la vida Están en poder De la lengua Y quien la ama Comerá De sus frutos Hay poder Hay poder para dar vida O dar muerte En esta boca Que Dios nos da Tú y yo Tenemos que usarla Para bendecir A los que están A nuestro alrededor Empiece a bendecir A sus hijos Mamá y papá Esos hijos que No quieren estar En las cosas de Dios Empiece a darles Palabras de vida A usted Empiece a levantarlos Hijita Hijito Yo sé que Dios Está contigo Yo sé que vas a llegar A ser un médico Un abogado Yo sé que vas a ser Maestra Hijo Yo sé que vas a ser Un pastor evangelista No me gustan Estos rollos a mí No te preocupes Hijito Hijita Quiero decirte Que Aunque tú Ahorita digas Que no Tú has sido Apartado Desde mi vientre Para servir a Dios Y tú eres un chico Y una chica De éxito Dios no te va a dejar Cada vez que andas En las fiestas El Espíritu Santo Anda detrás de ti Así me lo decía Mi mamá Y andaba yo En las fiestas Tomando Y bailando Y no podía disfrutar Mis fiestas Porque algo Estaba detrás de mí Y era el Espíritu Santo Que mi madre me mandaba Y lo declaraba Y me lo decía Tú vas a ser un predicador Hijo Y yo ¿Cuál predicador En que ocho cuartos? ¿Sabes una cosa? Hay poder para dar vida Y da y muerte A nuestra boca Levante a sus hijos Levante también A los del trabajo A los mal encarados Que le dices Good morning Y te voltean la cara Y te ven así Esos Empieza a darles Palabras de vida Empieza a tratar A los demás Como te gustaría Que te trataran a ti Esposo Empieza a tratar A tu esposa Como te gustaría Que tratara Tu papá A tu mamá Empieza a tratar A tu esposa Como te gustaría Que tu yerno Trate a tus hijas Eso duele ¿Verdad? Quiero decirte algo Empieza a darle Palabras de vida Mi amor ¿Por qué no vienes Acá mi amor Para que te diga Estas palabras Tan hermosas? Mi amor Quiero decirte Que Tú eres la mejor Cocinera del mundo Mi amor Especialmente Cuando usas El microwave Oh mi amor Eres la mejor Si dale Palabras de vida A su mujer No vaya No vaya a ser Como yo Cuando recién Me casé Con Lili El primer desayuno Que Lili Me preparó ¿Te acuerdas Mi amor? Estábamos recién Casados Vivimos allá En México Allá en Tangamandapio Un pueblito Con crepúsculos Arrebolados Y me acuerdo Que Estábamos recién Casados Y el primer desayuno Me la traje Del DF A vivir A este pueblito Y llegamos Primer desayuno Que me prepara Lili Estaba yo tan emocionado Con esas manos De una reina De una princesa Me preparó a mí Cornflakes De Kellogg's Cuando uno está enamorado Todo es de color De rosa ¿Verdad? Me fui al trabajo Regresé a mediodía Le digo Mi amor Ya estoy listo Para comer Tengo media hora No más No te preocupes Mi amor Sienta Por esto Me casé Con una mexicana Me siento a la mesa Me destapa Una maruchan Sopa instantánea Cuando uno está enamorado Todo es de color De rosa Y es bello Pasó un mes Y saben ¿Qué comí todos los días? Cornflakes De Kellogg's Cuando tú y yo estamos En la familia Con la gente que más amamos Ahí sale quién eres tú Y quién soy yo Ahí sale quién es el esposo Quién es la esposa Quiénes son los hijos Quién es el abuelo Y el tío Ahí no hay mentiras Ni engaños Ahí se sabe Quiénes somos tú y yo Y un día salió Quién era yo Y un día fui Y le dije Estoy harto ya Del Cornflakes De Kellogg's Que tu mamá No te enseñó a cocinar ¿O qué te pasa? Aunque sea dame Cheerios O otra cosa Eras la peor cocinera Del universo La peor cocinera Búscate un trabajo Para que te pagues Una escuela Para que aprendas A cocinar No sirve para nada ¿Sabes qué? Julie se fue llorando A su recámara Tenemos como un mes De casados Y quiero decirte Que yo no fui detrás De ella Porque yo sentía Que tenía toda la razón Y sabes una cosa Lo triste de esto Es que A las personas Que más amamos Son a los que más Lastimamos Durante toda nuestra vida Al que más amas Qué ironía Qué tristeza ¿No? Al que más amas Es al que más lastimas Quiero decirte Que esto podemos Cambiarlo en este 2011 Y que esta boca Se convierta En una boca positiva Llena de vida El día que recibí A Cristo en mi corazón Quiero decirte Que esta boca Tiene que dejar Las cosas viejas Porque todo lo viejo Ya pasó Y ahora todas Son hechas nuevas Pero tenemos Que practicarlo Tenemos que empezar A decirlo Enfoques en lo positivo Empiece a darle vida Todo lo que siempre Va a cosechar Quiero decirte Que yo vine Y le dije ese día Mi amor Quiero pedirte perdón Preciosa Tú eres la mejor Cocinera del mundo No te burles Y le dije No, no me burlo Mi amor Yo sé que dentro Muy adentro de ti Hay algo muy especial Mi amor Esas palabras Tomaron raíz Dentro de este corazón Y sabes una cosa Es la mejor Cocinera del mundo Que yo conozco Hasta el día de hoy Usted declárele Palabra de vida Levántela Usted podrá decir Ay hermano Pues es que cocina Horrible mi mujer Pero quiero decirte Que hay un proceso En todas las áreas De nuestra vida Que necesitamos que sembrar Me acuerdo Los primeros desayunos Que me empezó a hacer Un día me dio Mashed potatoes De desayuno Imagínate Un día me hizo Un pollo asado Apestoso Apestoso estaba Y yo le decía Mi amor Está riquísimo Mi amor Yo lo declaraba Por fe Empieza a declarar Palabras de vida Todo lo que siembras Vas a cosechar Yo quiero invitarte A que ahora que estés Con tu esposa Solas Allí en tu recámara Esta noche Dile mamacita Esas lonjitas De más me traen Loco Chiquitita Dele palabras de vida A esa mujer Varón Levántela Dile tú eres La mejor mamá Eres la mejor esposa Mi amor Estoy agradecido Con Dios Por haberme casado Contigo Mi reina Igualmente esposa Levanta ese marido Dile papacito Tú eres un hombre De Dios Eres un campeón No seas como Esas mujeres negativas Que siempre están Dañando a su esposo Y aplastándole Muchos esposos Aplastados Y se les puede ver Físicamente Así Su esposa Siempre lo está Aplastando Lo está pisoteando Le dice Eres un bueno Pa' nada Tú ¿Verdad? No seas como Esas mujeres negativas Que siempre están De negativas Todo el tiempo Negativas Llega el hombre Del trabajo Y sale a las 5 Y llega a las 5 15 a la casa Fíjate Con todo el tráfico En Los Ángeles Fíjate Y llega Y lo recibe Pues que horas son estas De llegar Pero me vas a ayudar Aquí en la casa Bueno pa' nada Mira nomás tantos hijos Que me diste Me tenías puro Embarazo 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 Ayúdame Haz algo Eres igual a tu padre Bueno mira Ya se compuso la taza del baño Dos meses Tengo que levantar la tapa Para poderle bajar Bueno pa' nada Mira El zinc No puedo ni lavar los platos Porque sale la pura agua caliente Bueno pa' nada Igual a su padre De allá de Tangamandapio Y ve nomás El clavo en la pared Velo Velo Tres años El clavo ahí Pastor En la pared Puede creerlo Pastor Y luego Vienen y se quejan Con los pastores Verdad Y se quejan Con los líderes Tres años El clavo en la pared Me iba a colgar la foto Y eso es la foto De su madre Yo ni siquiera La quiero ahí Estérica por algo Que no Existe todavía Verdad Sabes una cosa No tú sea una mujer Positiva Dice la Biblia Que la mujer sabia Edifica Su casa Dele palabras de vida A ese marido Dile papacito Tú eres un campeón Eres un hombre de Dios Esas piernotas tan secas Así me la recetó el doctor Mi rey Para que veas Dígale papacito ¿Sabes qué? Cada vez que tú Te vas al trabajo Mi amor Yo sé Que tú vas a ser El próximo manager Empieza a decirle Declárale Cada vez que Te vas en el carro Y te vas Te voy en el carrito Que tenemos Mi amor Que apenas Y prende Mi amor Yo digo Ahí va el manager Ahorita está lavando platos Pero tú dile Tú eres el manager Mi amor Declárale Palabras de vida Levántelo Usted se queja De sus finanzas Declárale Palabras de vida A la cabeza del hogar Dígale Eres un campeón Mi amor Eres un hombre sabio Mi amor Yo sé que Dios Está contigo El Espíritu Santo Te respalda Tú vas a llegar Muy lejos En la vida Yo siempre voy a estar A tu lado Mi amor Porque detrás De un gran hombre Siempre hay una gran mujer Y esa soy yo Mi amor Pero tú eres un campeón Papacito Declárale Levántelo Ese marido Dígale Ven nomás Que brazotes Tienes Papacito Vas a ver Que el próximo domingo Todos los casados De Maywood Van a llegar Caminando aquí Así mira ¿Por qué alguien Está declarando Palabras de vida En su casa Y está haciendo Su trabajo Porque la mujer Sabia edifica Su casa Y cuando llegue Del trabajo Dile papacito Gracias porque me Pusiste la nueva Taza del baño Gracias mi amor Porque me pusiste El lavamanos Y hasta me colgaste La foto de tu mamita Que tanto Que tanto amo Él se va a sacar ¿Cuál cuadro? De que me estás hablando Y tú vas a venir Y lo vas a abrazar Con la autoridad Que Dios te da Mujer Y le vas a decir Y le vas a decir Mi amor Lo estoy declarando Por fe En el nombre De Cristo Jesús Vamos a escuchar Esta siguiente canción Que se llama Abrázame Denle un fuerte aplauso A Cristo Porque Él vive Porque su palabra Es la que nos edifica Todos los días Empieza a abrazar A la persona Que tienes ahí al lado Si tienes a tu papá Tu mamá Tu hijo Hasta tu esposo A tu esposa Algún amigo No abrázate en este momento A tu madre A tu padre Abrázalos Porque Dios Es tu padre Te abraza Cada día Gracias papito Amén Hoy entiendo tantas cosas Que no pude ver La maleta y la distancia Que nos separó Me perdí aquí por un momento Y la vuelta me ha pasado El tiempo Tuve miedo de mis sentimientos Más busqué en lo profundo De mi corazón Es que en los pensamientos De la luz de Dios La carece que necesita El regalo de la salvación La inmensidad La subpasión Consagra la oración Abrázame Abrázame Más fuerte Amor Abrázame Sin palabras En silencio Solo déjame sentir Mi corazón Que nace Desde el fondo De tu ser Abrázame Abrázame Mi vida En silencio Más fuerte Más fuerte Amor Abrázame Abrázame Más fuerte Amor Abrázame Más fuerte Amor Abrázame Más fuerte Amor Abrázame Es que la voz del padre Más fuerte Más fuerte Amor Más fuerte Amor Más fuerte Su pasión Su pasión Su sangre Más fuerte Amor Más fuerte Más fuerte Amor Abrázame 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 Más fuerte Amor Abrázame Abrázame, sin palabras, en silencio solo déjame sentir el corazón que late desde el fondo del cielo. Abrázame, abrázame mi vida, abrázame, abrázame, deja que la voz del Padre limpie todo lo de ayer, escriba nuestra historia con tu nuevo amanecer. Abrázame, abrázame, abrázame. Y vengan aquí enfrente por favor, familia ven aquí adelante queremos orar por ti, queremos bendecir tu vida. Vamos a renovar nuestro voto como familia delante de Dios. Quiero invitarte que traigas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Si tienes aquí a tu mamá, a tu papá, a un hermano, amigo tal vez a lo mejor no es tu familiar en carne, pero sí en sangre con Cristo. Tráelo también acá enfrente Si tú vienes sola, solo También vente acá enfrente Porque aquí somos tu familia Aquí queremos bendecir tu vida Véngase por favor acá enfrente Hágase lo más que pueda Vá hacia enfrente Para que la gente pueda caber Eso, ahí están las orillas también Abrácese Quiero invitarte que empieces a abrazar A las personas que tienes al lado ¿Cuántos tienen aquí a sus hijos? A ver, levanta la mano A todos los que tienen a sus hijos aquí Allá al lado muchos Qué bueno, gracias a Dios Algunos están en la clase, ¿verdad? Algunos papás tienen a sus hijos en la clase No se preocupen en este momento Usted repita estas palabras Como si ellos estuvieran aquí Ahorita saliendo Pesuquelos, apapachelos, abrácelos Y dígales estas palabras Quiero invitar en este momento Que todos los padres Volteen a ver a sus hijos Ahí donde están Volteen a ver a tus hijos por favor Haga un círculo familiar En este momento ahí, ¿sí? Nada más ve a sus hijos Papá y mamá Y quiero invitar a papá Y a mamá Que repitan estas palabras Para sus hijos Volteen a ver Y véanle a los ojos Y dígale Hijito, hijita Eres lo más bello Que han visto mis ojos Dígale Eres lo más bello Que han visto mis ojos Dile, pues cómo no Si estás idéntico a mí Dile Cómo no Si estás idéntico a mí Le doy gracias a Dios Por tu vida Le doy gracias a Dios Por tu vida Y quiero pedirte perdón Y quiero pedirte perdón Porque yo sé que algunas veces Porque yo sé que algunas veces He dañado tu corazón He dañado tu corazón Con palabras negativas Con palabras negativas Porque a veces he lastimado Porque a veces he lastimado Lo profundo de tu sed Lo profundo de tu sed Juzgándote y criticándote Juzgándote y criticándote Y no comprendiéndote No comprendiéndote Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Por todas las palabras negativas Por todas las palabras negativas De ahora en adelante De ahora en adelante Vas a ver a una madre o un padre Vas a ver a una madre y a un padre Positivo contigo Que te edifique Que te conquiste para Cristo Te amo con todo mi corazón Y desde que tú naciste Cómo he gastado dinero Y es importante que lo sepas Porque vale la pena Sembrar en tierra fértil Y tú eres tierra fértil Y tú vales la pena Dile un besote y un abrazote A cada uno de sus hijos por favor Los que no tenemos aquí A sus hijos Ahora en este momento Yo quiero invitar a todos los esposos Que están aquí Que se voltean a ver frente a frente Todos los esposos Voltees a ver frente a frente Ahí delante de sus hijos No se vaya nadie todavía No hemos terminado con el resto de la familia Espérese ahí Voltea a ver a su esposo A su esposa Esposa tú que estás aquí No tu esposo no pudo venir No está aquí No está en los caminos del Señor Declaramos que ese marido Va a estar en la casa de Dios Arrodillado Aquí adorando al Rey de Reyes Señores y señores Declaramos que ese hombre Tú lo vas a conquistar Para los pies de Cristo ¿Ok? Y tú repite estas palabras Como si ese hombre estuviera aquí Y tú mujer Que no tienes marido Repite estas palabras Porque Jesucristo Tu Señor es tu marido Y te ama con todo su corazón Véanse a los ojos esposos En este momento Y quiero invitar a todos los esposos Que le diga estas palabras A su mujer Dile mi reina Chiquitita Eres la mujer más bella del universo Hoy quiero pedirte perdón Porque yo sé que algunas veces He lastimado tu corazón Con palabras negativas A veces no te comprendo Como mujer Por todas las cosas que pasan Tus cambios emocionales Y hormonales Perdóname mi amor Que no sé que se siente Pero yo quiero Estar ahí para apoyarte En todas tus situaciones En todos tus estreses Quiero decirte Que yo estoy aquí Para ser Tu amigo Para ser Tu amante Perdóname porque a veces No he sido romántico Mi reina A veces me ocupo Tanto en el trabajo Y me olvido de ti Quiero pedirte perdón Hoy quiero decirte Que te amo Con todo mi corazón Y voy a ser El hombre más romántico Del universo Con la ayuda De mi Señor Jesucristo Que es mi ejemplo Te amo mi amor Con todo mi corazón Dele un beso En la boca Y ahora la esposa Repítale las siguientes Palabras por favor Ahora esa esposita Repita las siguientes Palabras Dígale papacito Estás guapísimo Mi amor Dile eres Eres un hombre maravilloso Estoy contenta Porque me casé contigo Porque no me casé contigo Por casualidad Yo me casé contigo Para vivir toda la vida Luchando Luchando En las buenas Y en las malas Este mundo No es perfecto Yo tampoco Soy perfecta Pero quiero decirte Que estoy luchando Para hacerte El hombre más feliz Quiero que sepas Que dejemos el pasado atrás Que si alguna vez Ha pasado en la mente Tuya o mía Divorciarnos Separarnos Eso queda atrás Queda perdonado Porque Dios nos da Un nuevo amanecer Te amo mi amor Dígaselo Dígaselo Dale un besito Y dile que lo amas Antes de continuar Yo quiero hacer Este llamado Es un llamado Para ti Que no conoces A Cristo Que nunca has entregado Tu vida a Él Que nunca lo has confesado Como Señor de tu vida Cierren todos los ojos Por favor Yo quiero que todos Cierren sus ojos En este momento Y quisiera hacer Esta pregunta Cierren sus ojos Cierren sus ojos